En tiempos en que se cuestiona el contenido de los programas que se transmiten en la televisión peruana, les vamos a presentar un informe especial con las series inolvidables que se emitieron hace ya más de 20 años. Dibujos animados, series juveniles y programas de entretenimiento. Luego de verlos, usted afirmará que efectivamente eran otros tiempos. Pronto, un nuevo ciclo en los especiales de Panamericana. En tiempos en los que se dice que la oferta de la tele por las tardes no está al nivel del pasado, recordamos con ustedes e informamos a los jóvenes que programas y series acompañaban y le daban entretenimiento a nuestras tardes. Tele que vivimos. Quienes rozan los 40 o sobrepasan los 30 recordarán que, sobre todo, las series estadounidenses colmaron la parrilla de los canales de televisión local. Panamericana Televisión promocionaba así sus tardes para niños a inicios de los 90. Panamericana Televisión con Panamericana. Ahora con más sorpresa. A las 4, la leyenda continúa. El zorro. A las 4.30, navegando por los siete mares vuelve. Popeye. A las 5, las nuevas aventuras espaciales que te emocionarán. Freshman. A las 5.30, con más travesuras. Los adorables Tiny Toons. No puedes dejar de verlos. De lunes a viernes, desde las 4, en Panamericana. Canal 2, un canal joven entonces, ganaba adeptos con Mi Pequeña Maravilla y El Auto Fantástico. Ponlo en las patatas y bátalas muy deprisa. Debo batirlo muy deprisa. ¡Ah! ¡Se chiste, Vicky! ¡Ah! América Televisión y sus tardes animadas. Como anfitriona, Gloria María Solari. ¡A las 4 de los animados de América! ¡Cándido Pérez! El remedio infalible contra el mal humor. Los sábados y domingos a las 7. Por América Televisión Satélite. Global 13 nos presentaba a un mayordomo muy correcto, Belvedere. ¡Hey, Belvedere! ¿No vas a empezar a cantar o algo, ¿no? Sé que he estado actuando, y creo que estás encargado a una explicación. A inicios de los 90, Raúl Romero la rompía en las tardes. Alianza Lima se va para campeón. Muy bien, muy bien. Esa fue la información deportiva. Esta es la versión. La versión de la región quechua. La versión de la región quechua es San Mateo del Beco. Alianza Lima se va para campeón, ¿no? Esa fue el resumen, el resumen de la fecha deportiva, entonces. Sergio. Pero algunos también recordarán que años antes y durante una corta temporada, Jan Quenpo con Carlos Alcántara alegró nuestras tardes vía América Televisión. Bueno, ¿qué canción van a traer ahora? Ay, pues ahora les traemos tres canciones. Es una sorpresota, la de que te la pongo. Que te la pongo. Es una canción que se ha hecho muy popular aquí. ¿Cuántos de los chicos que han venido hoy estarán envidiándome? A los que estaban, cuando yo salía de mi casa, te cuento. Cuando yo salía de mi casa, les contaba, me encontré con un grupo de amigos, y me dicen, ¿a dónde te vas? Me voy a ganar porque voy a recibir al grupo Garibaldi. Mentira, no te creo. Ahora, a los que están en mi casa, les digo, ¿quiénes están acá, Garibaldi? Así que... Que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo. Hechizada y mi bella genio, las musas con poderes sobrenaturales. Apenas puedo creer que realmente vayamos a casarnos. Es como un sueño. No, no es un sueño, Jenny, es una realidad. ¿Ya estás lista para decir unas palabras a la prensa? Parece una nena común y corriente. ¿Cómo ni corriente? ¿Cómo ni corriente? Cuchi, cuchi. ¿Quién crees que gane el campeonato de baseball, Tabata? Ah, perdonen, pero ha sido una equivocación. Panamericana Televisión trajo a las pantallas la serie juvenil más recordada de todos los tiempos, salvado por la campana. Usa el mío. Gracias. ¿De nada? Saga que es bueno. Ella tiene aquí solo dos minutos. ¿Una hora? Solo es un neumático. Permíteme. No, gracias, no venga. El Chavo del Ocho sin duda ha sido el programa que más tiempo duró en el horario de la tarde. ¿Y cómo se llama? No sé, no lo he preguntado. Ay, ay, chavo. Y aunque le hubieras preguntado, todo el mundo te lo hubiera dicho. Porque los perros no saben ladrar en español. No, no, no. A las siete de la noche, cita impostergable con Kevin Arnold y sus años maravillosos. ¿Aley Mills? Wendolin, ya no quiero que me llamen Winnie, por favor. Mi nombre es Wendolin. Bueno, ahora ya no había dudas. Estábamos entrando en territorio desconocido. Hasta lo conocido estaba cubierto con la vestimenta del diablo. La escuela secundaria era una experiencia nueva por completo. Siete y treinta, el narrador de cuentos. Asombrosas y mágicas historias y un perro hablador. Imaginen una noche negra y fría como esta noche. E imaginen el hecho de un granjero y su esposa dormidos bajo las sábanas. Pero también una propuesta tierna. La vida continúa. Quiero ofrecerte disculpas. Por no haber estado aquí tanto como debí venir en todos estos años. El abuelo retorna y con él muchos resentimientos. Es que eres mi padre. Pero nunca me he sentido cómodo cerca de ti. Algo oculta. No, no lo necesito. Yo estoy perfecto. La vida continúa. Este lunes a las siete en Panamericana. En 1994 del creador de los Muppets llegó Dinosaurios. ¡Branny, ya vine! Son solo algunos de los programas y series de televisión que nos permitían ver. No sin antes haber cumplido con las labores del colegio. Esta fue la tele que vimos. La televisión sin duda ha cambiado. Nosotros como sociedad también hemos cambiado. Pero la responsabilidad de lo que ven nuestros hijos la tenemos nosotros, los padres de familia. Educar es nuestra tarea. Es momento de un corte, pero al volver un recorrido por diferentes lugares de la capital, demuestra que no se respetan los estacionamientos vehiculares para personas con discapacidad física. Con este y más, volvemos en Canso a los Minutos. Sí, señor. ¿Por qué estás asesinado acá? Esto es un espacio preferente. Yo que voy a saber que usted es este... Pero no se trata de que sepa si yo soy o yo no soy. ¿Para qué firmas? Si no se trata de que ahí hay un... Ahí hay un cartel grande y en el piso también hay una señal. ¿Para qué firmas? Porque estás... Cuidado. Me vas a votar, ¿ah? Me vas a votar. ¿Qué pasa? Me vas a votar. Cálmate. Cálmate. Me vas a votar. Me voy a mover, pero cálmate. No me empujes. Cálmate. Me voy a mover. ¿Para qué está firmando? Me vas a... Está estacionado en un lugar donde... No te corresponde. Acompañado de Enrique Rispa, un joven discapacitado que enfrenta en carne propia la pesadilla que se ha convertido en encontrar un estacionamiento dentro de la ciudad.